Híjoles, a este video los adoctrinaditos vicariantes le van a tener repulsa, los ultravicariantes más los adoctrinaditos acecas pues ellos también pero no tanto, no son tan radicales por decirlo así, ya les hablaba un poco en el video anterior que subimos aquí al canal sobre esto que ocurrió el día de hoy en la mesa de análisis con Aristegui, Alfredo Figueroa y Jacobo Dayán dicen que la organización delictiva de la secta tiene tintes neofascistas y fíjense que de acuerdo a la explicación que da Jacobo Dayán, la neta sí, también cabrones los de la secta, ellos se dicen de izquierda pero son fachos hasta la pared de enfrente, hasta la pared de enfrente y bueno en su forma de proceder es evidente que de izquierda, de izquierda no son, esta es una nota que publicó donde destacan algunas de las cosas que dijeron, de hecho está dividido en videitos pero les voy a dejar en la descripción esta porque aquí lo que hay es el video donde está la participación de los dos, entonces en este pueden encontrar ustedes ya sus dichos ampliados por decirlo de alguna manera y para que puedan entender a qué se refieren, ese se los dejo en la descripción del video pero fíjense lo que dicen los dos, Alfredo Figueroa consejero, ex consejero del IFE y Jacobo Dayán, director de Centro Cultural Universitario Tlatelolco coincidieron en que la secta tiene tintes neofascistas y se está alejando del derecho democrático, es México 2024 y aquellos que llegaron al poder llamándose a sí mismos progresistas tienen comportamientos cercanos al fascismo, en algunos de los casos que están planteando dijo Figueroa, explicó que el fascismo, abran las orejas adoctrinaditos, yo sé que ustedes estos conceptos los repiten y repiten pero no los comprenden entonces pongan atención, explicó que el fascismo es cuando ellos se sienten los responsables del único pueblo que hay y los depositarios de la única moral, ignorando que hay personas que no están de acuerdo con sus proyectos, cuando ellos se sienten los depositarios de la única moral que hay, del único pueblo que hay, de la única interpretación que hay sin entender que son representantes del 54% de la ciudadanía de este país, en realidad no, el dato sería del 54% de las personas que votaron, pero en realidad pues son representantes del 36% de las personas que votaron, de las personas que están en edad de votar, de los que son mayores de 18 años, esa es la realidad y se colocan en una concepción del mundo que se acerca al fascismo y no al estado de proceso de derecho democrático que ha sido una lucha muy importante del siglo XX, suaz, pero hay más, por su parte Jacobo Dayán coincidió con Figueroa aunque aclaró que no se trata de un fascismo tradicional sino de un neofascismo y ahora van a ver por qué y si estoy de acuerdo, no nada más coincido, dice, yo escribí un texto al respecto, no ahora, hace tres años, que me parece que Morena tiene tintes neofascistas, evidentemente no estamos ante un fascismo tradicional, pero si se asume abiertamente como un régimen totalitario, es decir, nada existe fuera de Morena, niéguenlo adoctrinados, niéguenlo, todo lo que está fuera de Morena para ustedes está mal, todo absolutamente, lo que hay dentro de la secta es lo bueno, el único pueblo válido es el pueblo que vota por Morena, todos los demás son traidores a la patria, todos, tienes, dice, tintes antidemocráticos y ultranacionalistas y eso es verdad, eso es verdad, es ultranacionalismo por ejemplo el exigirle a España que pida perdón por hechos que, por cierto, ya hubo un perdón en mil setecientos y tanto, pero bueno ellos quieren, por qué no le dice a Estados Unidos que nos pidan perdón por lo de la Mesilla, por lo de Texas y los otros estados, ahí si no era, miedito pero bueno, continúo, mientras tanto, Figueroa afirmó que la propia Lady Repsamen ha dicho que nadie puede oponerse al pueblo, lo cual es falso, pues su gobierno representa a una porción de la ciudadanía de este país, de ahí a pasar a decir que yo soy el único intérprete del pueblo posible, yo Andrés, el depositario de eso soy y luego lego eso a la próxima presidenta de México o a cuatro nombres que firman esto, a ver, muestra lo que son, este tipo de planteamientos deberían preocuparnos profundamente en México, pues sí, es hasta discriminatorio de toda la gente que no vota por ellos, que no les cree, aseguró que estos planteamientos no sólo vienen acompañados de una idea, sino de actos ligados a la corrupción y que la idea de que era un movimiento progresista y de izquierda, es todo lo contrario, o me van a decir los adoctrinados que no son corruptos, neta, no es corrupto el bodoque del bienestar, ni Mario Delgado, no son corruptos, Manuel Barlet, Gertz Manero, no son corruptos, Rocionale, ¿a poco no? Los Monreal, los Macedonios, no son corruptos, por su parte, Dayana especificó que la única manera de frenar esto serían las voces internas, pero el problema será que no haya suficientes voces internas que salgan públicamente a decir que no, porque son una secta. La historia hablará de este momento, de sus carreras, de sus reputaciones, lo mismo ocurrirá con aquellos que antepongan el bien público, el bien común, la democracia, a una carrera política o a un hueso. Escuchen la mesa de debate dura como 40 minutos. Sí, mira, Carmen. Déjenme ver, ah sí, aquí está 41, 7. Vale la pena escucharla completa, porque los conceptos que, sobre todo los conceptos de Dayana son muy claros, de verdad, Morena actúa como un partido neofascista. Nada fuera de Morena está bien. Todos los que no le aplaudimos a la organización delictiva de la secta, somos considerados por ellos, yo no sé qué, porque el pueblo es el que vota por ellos. Todos los demás, ¿qué somos? Todos los demás que no le creemos, ¿qué somos? Traidores a la patria. Putas también cabrones, eh. Ni la organización criminal del PRI, ni la organización criminal del PAN, se atrevió a tanto como Morena. Vieron lo que presentaron hoy, ayer. Por cierto, la reforma esta que pretende el mafioso de Adán Augusto, va a él. Pusieron lo que habían puesto en la reforma como tal, lo pusieron en las leyes secundarias. Eso está bien peligroso. Está bien peligroso. Quitar la retroactividad, la no retroactividad, perdón, de las leyes, es una barbaridad. Sé que los adoctrinados vicariantes no saben qué es eso. Habría que explicárselos con manzana. Ya hice un video dándoles algunos ejemplos. A lo mejor les hace falta más explicación. Pidan. Se los explicamos de nuevo a adoctrinados. Pero es peligrosísimo. Eso no lo propone un partido de izquierda. Eso lo proponen los fachos. En la secta están llenos de eso. De fachos.